Y el fuego sagrado de Santa Fe sigue dando talentos Nace con el nuevo milenio Los chiches Los chiches Debutan en Tierra de Grandes con su primer álbum Un toque original Los chiches Si me dijeron que de amor ya nadie muere Enteramente entregados al amor Los chiches Devuélveme el amor que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías Los besos que te di Y te di perdón Que desde el mismo día en que te fuiste Ella entró en mi vida La expresión del más bello de los sentimientos Los chiches Vivas cariño Me trataste como un niño Pero nunca más Los chiches Ahora están en tu corazón Tu toque original Chiches Como me duele la noche Cuando no tengo tus besos Como me duele pensar en ti Cuando me mata el deseo Como se puede olvidar un amor Cuando lo llevas en el corazón Es tan difícil vivir así Porque no estás junto a mí Como desierto las olas Cuando está largo el camino Como conjuro esta soledad Si solo sueño contigo Es tan difícil poder olvidar Tu piel dormida, tu forma de amar Es tan difícil perderte Es tan difícil perderte Si estoy muriendo por verte Devuélveme el amor Que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías Los besos que te di Devuélveme cada momento Que tuve junto a ti De ese mismo día en que te perdí Devuélveme cada caricia La forma en que te amé Devuélveme las alegrías Los sueños y mi fe Solo quedan las cenizas Fuego de tu amor Y el dolor inmenso De tu adiós Si te dijeron Que desde el mismo día en que te fuiste Ella entró en mi vida No te mintieron Llegó a la casa justo en el momento De tu despedida No la esperaba Sin preguntar abrió la puerta Y entró en mi alma Se aprovechó de mi tristeza De mi nostalgia Y hoy me acompaña Si te dijeron Que está conmigo A cada instante A toda hora No te mintieron Pues como sombra me persigue No me deja A solas Te conocía Sabía todo Fuiste tú Quien le contaste Y al verme solo Dice que tengo Que tengo que olvidar Y se mete en la cama Y siento su respiración Que recorre mi cuerpo Siento que me hace el amor Luego la veo sonreír Creo que se burla de mí Y se acerca y me dice al oído Que me olvide de ti Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Y te fallé Y te fallé Te hice daño Tantos años Yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final Que me salgo El ángel Que quiero tú Y de nuevo Tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tus besos Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Me sacaste las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel Que quiero yo Cuando el sol ya cae Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Me fijo en ti Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel Que quiero yo Y de nuevo Tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tus besos Junto al corazón Y otra vez Y otra vez Abriéndome tus alas Me sacaste las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel Que quiero yo Dejándome tus besos Y otra vez Te cuelas en mis huesos Y otra vez Te cuelas en mis huesos Y otra vez Te cuelas en mis huesos Y otra vez 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 Rachas de dolor Rachas de dolor Porque tú eres El ángel Que quiero yo Que quiero yo Rachas de dolor Rachas de dolor Rachas de dolor